Con la noche de caer y celos nos vamos a pasar Y cuando esquimos sueños no te dejan escapar Cuando filhos en tus labios conmigo no pasará Lo que tú siempre soñaste serás mía de verdad Hoy te voy a conquistar Y nuevamente te haré En el amor Empecemos a amar Y nuestros sueños serán realidad Pero yo quiero navegar Si yo no te sientes igual Mi amor En el proceso de regarla De mi vida arrancarla Volver a pedir perdón Porque el sueño de los destinos Porque el sueño de los sucesos Y su deseo de la ropa No te sientes igual No te sientes igual ¿No te sientes igual?